El metaverso es a menudo uno de esos términos que uno escucha y se imagina algo muy futurístico, algo muy inmersivo, algo que va a revolucionar completamente la forma en la que nosotros nos conectamos. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Y hoy vamos a hablar acerca de justamente eso, qué es el metaverso, cuándo llegará, qué tan real es, cuáles son las compañías que están moldeándolo y también vamos a analizar qué significa eso para el mundo de las criptomonedas, qué ha sucedido con compañías como Meta o el que todos le seguimos llamando Facebook. También veremos qué significa para ustedes, entonces quédense aquí, vamos a ver eso. Esto es CryptoReds, yo soy Daniel Rojas, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal porque eso me ayuda a mí a seguir haciendo este tipo de contenido. También recuerden que esto no es consejo de inversión, recuerden que las criptomonedas son muy volátiles y así como pueden tener unas enormes ganancias, así pueden tener pérdidas igualmente de grandes, entonces... ¡Si chuchas así de grandes, Peter! Recuerden, la cripto es una jungla, cuidado se los comen. Ahora sin más, vamos a la carnita. Ok, el metaverso, nosotros ya lo estamos organizando o nos estamos asociando mucho a famoso Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ahora llamado Meta. Esa conversión la hizo desde octubre del año pasado y algo de lo que a mí me llama mucho la atención es cómo podemos nosotros tener una mejor idea de qué se va a tratar esto. Entonces, vamos a ver un poco, ¿qué es el metaverso? Pues claramente, como el nombre quizá un poco lo intuye, es el metaverso, un mundo virtual al que nos conectamos utilizando hardware y que nos hará pensar que estamos dentro de él. Entonces, este concepto de ser inmersivo, de no solamente tener una comunicación por medio de datos, audio, video, sino también algo que nos ayude a nosotros a sentirnos más ahí. Los mundos virtuales, la verdad es que no son nada nuevos, nacieron casi que desde que nacieron los videojuegos, por ahí de los años 70s, 80s, que se estuvo popularizando más. Pero nosotros en ese momento teníamos una representación digital más como un simple avatar, que es una imagen que representaba a nosotros en el mundo real. Pero la gracia un poco, creo yo, del metaverso es que nosotros pensemos en eso como una realidad alternativa, como un mundo virtual real en la que nosotros nos metemos y decimos, wow, mira, estamos en otro lado. Por eso es que Facebook, bueno, la actual compañía llamada Meta, le apuesta a que nosotros utilicemos estos dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada para entonces sentirnos más como parte de este mundo virtual paralelo. Y por eso es que le ha estado haciendo una apuesta tan grande, no solamente adquiriendo compañías de hardware que justamente son los que producen, por ejemplo, los Oculus Quest, sino que también está pensando en cómo monetizar todo ese tipo de experiencia. Que claramente será utilizando los datos porque así es como están haciendo dinero actualmente con las redes sociales. También habla mucho que en el metaverso que se pueda tener oportunidades como en el mundo físico real, como la posibilidad de crear nuestros propios negocios. Entonces imagínese ese avatar entrando a un negocio virtual. Caminar por las calles de ciudades y poder charlar con otros avatres digitales. Y también otros pues que quieren pasar más allá o tener una experiencia más inmersiva con el teletrabajo, ¿verdad? O te esté compartiendo una oficina virtual o ese tipo de cosas. Claramente en el metaverso uno va a tener su propia economía, así es de donde sale la plata. Porque tendremos que tener algún tipo de moneda virtual para poder comprar las cosas, poder interactuar, poder comprar bienes o servicios. Y pues esta imagencita de acá mentaliza o ejemplifica más de lo que yo creo que será este nuevo mundo virtual. Dos proyectos criptos que son claramente muy famosos y que ya están a la vanguardia y lo han estado un poco desde hace algunos años con este concepto son Decentraland y The Sandbox. En donde ustedes pueden tener un marketplace para comprar NFTs u otros bienes digitales y pues claramente utiliza criptomonedas. The Sandbox particularmente me llama la atención porque es este concepto de darle la posibilidad a otros desarrolladores de crear su propio juego dentro de The Sandbox. Y ellos crean generar su propia economía. Eso me parece que tiene la posibilidad de que mucha gente cree y agarre aplicaciones, genere aplicaciones y que pueda atraer mucho tráfico de jugadores. Decentraland la verdad es que tiene ya casi que 5 años de estar en el mercado y yo creo que ha estado avanzando por lo menos con la parte de la jugabilidad y de las economías. Porque la parte pues obviamente de la realidad virtual y todo eso se necesita mejorar hasta cierto punto. Pero me parece que es algo que inició antes de toda esa tendencia que Facebook sorprendió a todo el mundo al estar o al cambiar de dirección. Tanto que toda la compañía se hizo no solamente un rebranding sino también un cambio de dirección. En Horizon uno puede esperar este tipo de interfaz gráfica en donde tenemos el avatar de las personas pero bueno la mitad superior porque no sé dibujar las piernas era innecesario y supongo que algo que no iba a impactar tanto la inmersibilidad del sitio. Pero bueno algo de lo que yo personalmente tengo muy en mente cuando escucho acerca de Metaverso es esta película de Ready Player One y especialmente este treadmill la verdad no sé cómo diría la banda transportadora. Bueno llamémosle banda. Lo mismo pero más barato. La verdad no sé cómo se diga en países respectivos pero básicamente esta plataforma sobre la que uno pues camina y se desplaza en el mundo real. Yo vi esto en un episodio de Shark Tank hace unos años y después de investigar al parecer ya funciona o ya hay un prototipo. Bueno ni siquiera prototipo o sea ya lo venden. Ellos empezaron con una campaña me parece que fue en Kickstarter. Es a Straight Player One y ya están vendiendo este producto como tal. Entonces a este tipo de inmersibilidad desplazarse uno caminando sobre una plataforma con estos zapatos. Esa es la cosa que yo quiero ver qué tan agarre, qué tanto la gente lo compra. Aquí voy a explicar un poco cómo se desliza. Tienes que ponerle como ese liquidito como para que se deslice mejor. Este es un producto ya hecho como tal. Me parece interesante. También había... Bueno aquí pueden ver. Esta es la segunda revisión porque supuestamente la compañía ya había creado uno antes de ese. Y vean que aquí ya el youtuber este le agarró la jugada o ya lo sabe hacer mejor. También en unos juegos como que supuestamente no puede nadar. Entonces él dice como vea, esa experiencia de nadar no. ¿Verdad? Porque pues no es tan inmersivo porque la gravedad todavía juega un papel. Entonces no es como que uy sí mira estoy flotando. ¿Por qué no? Dice que está muy cansado y todo. Entonces hay ciertas cosas que sí, hay otras cosas que quizá no tanto. Aquí lo están vendiendo por $1,300 dólares. Obviamente más el envío y más los impuestos y todo eso. El tamaño es bastante grande. La verdad es que pesa bastante. El youtuber ese dijo que tengan mucho cuidado donde lo arman. Porque si lo necesitan transportar van a estar desarmando y volviendo a armar este tipo de estructura. Pero también tiene como esta partecita como de un asiento. Si uno se quiere sentar para algún tipo de juegos de realidad virtual que utilicen eso. Entonces eso la verdad es que me llama la atención como algunas otras empresas están desarrollando este tipo de cosas. Porque yo creo que así es como se puede armar una combinación muy interesante de elementos. Que nos permita experimentar esta nueva realidad que está apenas siendo creada. Ok, hablando de riesgos. Pues este, los riesgos para las personas pues sí pueden incluir como, a ver, daños físicos, ¿verdad? Como estar muy pegado a los visores de realidad virtual. Gente que puede quizá como desorientarse o que estén quizá a rato hasta muy adictivos. Llevaré 10. Y pues este, varias cosas ahí que no sé, a ratos puede ser que alguien esté montado en esto, se caiga, se rompa un brazo. No sé. Obviamente siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Ahora, en cuanto a lo que yo creo que es el avance de todo eso. Ustedes podrán recordar, yo hice un video hace bastante tiempo de eso. Cuando Facebook lanzó su white paper para su criptomoneda. En ese momento llamado Libra. Luego renombrado a Diem. Y hace unos meses ya salió que Facebook va a cerrar por completo ese capítulo. Al final, lo último que Facebook o Meta quiso hacer con su proyecto Diem es sacar su wallet digital llamada Novi. Y ya anunciaron que el primero de septiembre, solamente 11 meses después de que la compañía haya sacado esa aplicación, ya digo que lo va a descontinuar, lo va a cerrar y que, pues, saquen su dinero de ahí porque, pues, este, este proyectito se va. Chao, chao. Adiós. Entonces, este es una colaboración que Meta hizo con Coinbase, que es el custodio del proyecto. Utilizaban, de hecho, una stablecoin llamada USDP o Paxos Dollar. No más como un paréntesis, Paxos es también el custodio de BUSD, una stablecoin súper famosa que es como la de Binance propiamente. Pero, pues, debido a el diálogo con los reguladores federales, ya Meta dijo, mira, esto simplemente no será una posibilidad. Y, pues, este, tiene bastante sentido sabiendo, pues, también el colapso en mayo de UST y de Anchor Protocol y de Luna. Entonces, los reguladores dijeron, como vean, estas cuestiones de las stablecoins no es simplemente no. Entonces, la verdad es que no los culpo tanto porque, pues, este, Meta es un gigante. La verdad es que yo creo que sí necesitan tener varios sistemas de control porque ya se han dado muchos casos de violación de la privacidad, de la información, de muchas alteraciones en política, mercados y otro poco de cosas. Entonces, vamos a ver qué tal sale, pero no parece que se esté dando mucho avance en la parte de criptomonedas. A pesar de que Facebook o Meta está metiéndose más en esta cuestión del metaverso, obviamente tiene que haber algo de criptomonedas o algo de dinero digital ahí metido. Quién sabe si por los reguladores se necesitará utilizar canales fiat ya tradicionales para poder hacer todo ese tipo de interacciones más reales. El camino definitivamente no será sin obstáculos porque Facebook o Meta dice que pierde 2.800 millones de dólares en la edición del metaverso en este segundo trimestre. Mark Zuckerberg dijo que la compañía está más enfocada en su metaverso a largo plazo. Está hablando de qué es lo que va a pasar en la década del 2030. Y bueno, obviamente en el crecimiento de Reels porque TikTok le está ganando en bastantes de las estadísticas, pero no está tan enfocado en maximizar los ingresos a corto plazo para toda esa plataforma porque pues están creando y pues casi que una industria, ¿verdad? Entonces claramente al principio van a haber pérdidas y luego pues se espera que eso tome más fuerza y que crea una industria de por aquí decía como cientos de miles de millones o billones de dólares. Bueno, en inglés es trillion, ¿verdad? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Antes de terminar me gustaría decirles que hace un tiempo compré este Oculus Quest 2. No sé si hacer un video de unboxing. Sí, sí. O simplemente como abrirlo y entonces empezar a probar juegos del metaverso. Díganme en los comentarios si eso es algo que les llamaría la atención que yo hiciera. Y eso sería todo. Les agradezco por estar hasta el final. Recuerden, like al video, suscribanse al canal, notificaciones prendidas y nos veremos en la próxima.